Mirá, estoy muy ansioso de escuchar a Mica Amor con el tema del reflujo. Una consulta extremadamente frecuente que es esa sensación de, ¿cómo dijiste? De hachazo. De panigas. De panigas. Tendría la imagen del hachazo en el medio del pecho. ¿Qué es? Contame qué es el reflujo. El reflujo es la sensación de quemazón, pirosis, como se le dice, por el ascenso del ácido del estómago hacia el esófago. Lo normal es que la comida baje por el esófago y pase al estómago. El ácido que tiene que digerir ese alimento en las pacientes con reflujo vuelve para arriba. La valvulita que tapa el esófago por debajo del estómago, el ácido golpea para arriba y va hacia arriba del esófago, en el tercio inferior del esófago. Y eso causa muchísimos síntomas. Como decías bien vos antes, tos. La tos crónica. Uno de los diagnósticos diferenciales de tos crónica es el reflujo. No hay que subestimarlo. Por supuesto que la tuberculosis también, pero primero pensemos en el reflujo. Sí, vos sabés que es muy frecuente. Lo vi mucho en personas que trabajan en este medio, en este medio, hay muchos médicos también, pero muchas personas que trabajan con la voz, lo he visto en todos lados, ¿no? Pero que se quedan afónicos. Vos tenés mucha experiencia en esto. Se quedan afónicos por el reflujo y le dan corticoides o leclosa y en realidad tienen tos y afonía por el reflujo gastroesofágico. Pero también es como hacían al comienzo ustedes, no sé por qué es tan difícil que lo diagnostiquen así, como hay que descartar varias cosas antes. Por eso, a mí por suerte nunca me pasó, pero hay colegas que suelen tener esos síntomas, sí. Sí, el problema es que no se habla, es como la mayoría de las cosas que hablamos acá. Y si no se habla, lamentablemente, capaz alguien hoy empieza a pensar, che, vengo tosiendo hace un mes y no fui al médico. ¿Cómo puede ser? El que fuma siempre es más fácil porque generalmente todos sus males están relacionados con el cigarrillo, el sedentario, el obeso. Pero hay gente que no le pasa nada realmente como factor de riesgo. Tal vez usa mucho la voz, hacemos un muy mal uso de la voz. Ahí los fonodiólogos y las fonodiólogas tienen muchísimo trabajo, pero como que no se habla, ¿viste? Se subestima más que no se habla. Y se naturaliza, como dice esta placa que está acá, se naturaliza el tema. Se naturaliza un montón y es esto de como el siga, siga de la vida y no permitirse un momento de decir, che, me voy a tomar un momento para ver qué me está pasando. No puedo estar todo el tiempo carraspeando. Sobre todo pasa de noche. Y ahí es cuando empiezan un poco las peleas matrimoniales. Yo le digo mucho a mi marido, vos tenés reflujo, le digo. Todo el tiempo me carraspea. Le digo, tenés reflujo, pero es eso. Y genera, a ver, más allá del chiste, digo, genera una molestia. Están todo el tiempo con esa carraspera molestia, de molestia, porque es el ácido golpeando el esófago, no es broma. Y ese golpeo del ácido después puede generar la enfermedad por reflujo gastroesofágico, que eso es daño en el esófago. Y ese daño, eventualmente, puede ser un cáncer de esófago. Tal cual. ¿Cuándo aparece? Ahí tiene una placa que muestra claramente cuándo aparece, qué momentos. Muchas veces, por ahí, vos estás nervioso, el estrés, situaciones. O en esta época creo que todos estamos un poco más estresados que lo habitual. Y por ahí, uno de estos síntomas que está reflejando Mika, lo tenés. Entonces, no podés dejar de consultar. A ver, a moverse. Sí, y es esto de la noche. La noche empeora muchísimo estos síntomas. Y lo que sugerimos nosotros siempre es tratar de comer bastante tiempo antes de irse a la cama. Eso es importante también. No comas enseguida, o en peor, ni caras la gente que come en la cama y después se va a dormir. Pero si tenés posibilidades, y eso pasa, si tenés posibilidades de sentarte en una mesa, el hábito de la comida es súper importante para todo lo digestivo, para lo social y lo emocional. Sentarte a comer y hacer una buen sobremesa, un buen tiempo antes de irte a acostar, impacta en lo fisiológico, en que la comida baje y no vuelva el ácido hacia arriba. Sí, el tema, ¿cuáles son las sintomatologías más clásicas que tiene? Sienten un fuego, me dicen, siento un fuego, esta tos, eructos, una distensión abdominal también sucede. Y es una sensación todo el tiempo como de malestar. Pero el fuego es lo que más te dicen, siento que me quema, porque realmente quema. Vos sabés que nosotros, los cardiólogos, muchas veces tenemos que hacer, este es un clásico diagnóstico diferencial entre ataque de pánico, un montón de diagnósticos diferenciales tenemos que hacer, lo decíamos ayer con EPOC, la persona que le falta el aire, tenemos que pensarlo también. Pero cuando una persona viene con un dolor acá, en la boca del estómago, que es como un hachazo, como dice Mika, y nosotros tenemos que estar muy atentos, porque ahí tenemos que decir, bueno, ¿puede llegar a tener un problema cardíaco? Sí, puede llegar a tener un problema cardíaco. Pero también, si descartamos ese problema cardíaco, tenemos que pensar que ese reflujo, ese ácido que sube, lo tenés, ¿no? O sea, aparece... Sí, completamente. El diagnóstico diferencial es importante, pero también es esto de no naturalizarlo, porque salvo que sea de mucho dolor, porque ahí se asustan los pacientes, y cuando le decís, es solo reflujo, no lo pueden creer que cause tanto dolor, pero realmente duele, porque te está quemando, es ácido quemando una mucosa. Venía, vamos a ver un video atrás, y después tenemos un montón de preguntas de los televidentes, de nuestros amigos, de médicos, de familia, y acá lo vas a ver, dale, claro, y vamos a verlo, y si querés anda explicándolo, Mika, como no me hace falta decir nada, así que lo explicamos directamente. Ahí muestran cómo se ingiere algún alimento, cual sea, no importa, este parece un comprimido, pero no importa cómo baja por la faringe, va por el esófago, tercio medio, tercio inferior, ahí ese es el... El hiato. El hiato, gracias, el hiato esofágico, donde pasa el alimento, y debería pasar correctamente hacia el estómago para poder ser digerido. Y no vuelve, que eso es lo importante de que no vuelva. Exactamente, hay mucha gente que siente como que rejurgita constantemente. Eso que estamos viendo ahí, eso no debería ocurrir, que es el ácido que refluje, refluye, vamos a decir, refluye hacia el esófago. Y Dania, ¿ves que cambió el color del esófago? Sí, está perfecto. Dania, lastima. ¿Lo ves bien ahí? Sí. ¿Nunca te levantaste a las 4 de la mañana, te despertaste con algo en la boca que es un ácido terrible? Bueno, eso es reflujo gastroesofágico. Tal vez si te fuiste a dormir, como dice Mika, inmediatamente después de comer plano y comiste opíparamente, para decirlo de alguna manera, te puede llegar a pasar esto, que eso es real, te puede llegar a pasar. Hay lo que sienten también, gusto metálico en la boca. ¿Perdón? Gusto metálico en la boca. Sí, es verdad. Eso también lo sienten. Vero. Hay algunas personas que son más propensas a tener esto, más allá de la alimentación o que pueden tomar alcohol, digamos, orgánicamente, puede ser que tengan como una tendencia. Sí, hay una patología que es la hernia hiatal, que es un pedazo de estómago literal que en vez de estar en la cavidad abdominal, sube a la cavidad torácica. Y eso es por un tema de presiones, indefectiblemente tienen reflujo. Eso pasa, es que el diafragma no genera la presión suficiente para que ese pedazo de estómago no ascienda. Entonces está como a la misma altura del tercio inferior del esófago. Y eso genera reflujo y daño esofágico. Antes de pasar a las consultas, que son un montón, tratamiento. Esto tiene tratamiento, o sea que no te dejes estar, no naturalices esa que se te viene ese ácido a la boca, o que tenés tos, o que tenés reflujo, o sos asmático, se ve muy frecuentemente. ¿Cuál es el tratamiento? Hay un tratamiento que es de tipo sintomático, que son por supuesto los antiácidos que ayudan, los inhibidores de las bombas de protones, que son esos, los parasoles, como se llaman. Pero lo importante de eso, Jorge, es no usarlos para siempre. Porque me pasa mucho, a usted de pasar, pacientes crónicos, ¿qué medicamentos tomás? Este, 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 y aparte, un inhibidor. Exacto, un omeprazol. Eso pasa un montón y lo tienen por siempre. No, es que yo tengo reflujo. Está bien, la mirada de reflujo es integral. ¿Fumás? ¿Sos obeso? ¿Sos sedentario? ¿Has esa actividad física? ¿Cómo comes? ¿Qué comes? ¿Cuánto tiempo después de comer te vas a dormir? Todo eso es importante. Tu cabeza, ¿estás ordenado esto que decís en la psiquis y en lo psicofísico también? Es importante ordenar todo eso. El reflujo no se va a ir solo. Vamos a las consultas que recibimos hoy, que son un montón, que las recibimos en Médicos de Familia hace nueve. Vamos, Vero. Vamos, Doc. María dice, ¿es posible que el reflujo provoque palpitaciones y falta de aire? Los veo todos los días. Gracias por estar. ¿Puede producir palpitaciones? Sí. Porque se confunde con un infarto a veces. Exactamente. Exactamente. Puedes generar palpitaciones y esto es muy fuerte porque primero tenés el dolor, te desesperás, te puede aumentar la presión, podés llegar a tener palpitaciones. Esto es habitual. Y esa falta de aire se da y lo sienten, sienten como si hubiera ese golpe de falta de aire y lo sienten y te lo comentan. Vamos una más, Vero. Próxima consulta que nos llegó hoy con este tema. Daniel dice, por tos y fiebre me derivaron al neumonólogo que me dio corticoides y un mes de aerosol seretide. Ahora, cuando duermo boca arriba, se me traba la garganta. Me quedo sin aire y me tengo que poner de costado. Fui al otorrino y dice que es reflujo. Y puede ser. Y los corticoides muchos no te van a sumar. Esa es la verdad. No, la verdad es que no te va a ayudar. A ver si sos asmático, los necesitas probablemente dependiendo del momento del año o tu categoría de asma. Pero sí lo que te aconsejo es por lo menos elevar un poquito la cabecera. Eso es súper importante. Si te molestan dos almohadas, literal se puede elevar la cama, poner abajo de la cama unos taquitos. Mi mamá ponía la salvat debajo de la cama cuando estaba embarazada de mí. Porque el embarazo también. El embarazo es un momento de mucho reflujo. Por la presión del abdomen. Muchas mujeres embarazadas, sobre todo en el último trimestre, tienen reflujo. Y te dicen que es porque tiene mucho pelo, ¿viste? ¿Para qué ponía tu mamá? La salvat, las enciclopedias. Debajo de la cama, siempre me lo cuenta eso. Sí, la mamá de Vika ponía la salvat. ¿Cómo se llama tu mamá? Sandra. Sandra, buena, buena. Hubiera nada poner enciclopedias debajo de la cama. En la parte, en la cabecera de la cama. No lo vas a poner abajo, en los pies. En la cabecera, levantá. Vamos, vamos uno más. A ver, próxima consulta, Doc. Romina dice, por reflujo constante me tengo que hacer una endoscopía y tengo miedo. ¿Qué me sugiere, Doc? Que no tenga miedo, eso es lo que es la verdad. Se lo tiene que hacer. La endoscopía, la videoendoscopía se hace con sedación, es algo muy tranquilo. Por ahí tenés esa experiencia que fue muy difundida y muy mediática, pero es una en millones. No sucede esas cosas. O sea, la preparación previa es muy fácil, se ha mejorado muchísimo, se toma poquita cosa. Indudablemente tenés que dejar el intestino libre de materia fecal y de todo materia. Por lo tanto, vas a ir al baño un montón de veces y vas a tener que tomar mucha agua. Y después te van a sedar, llegás, te ponen una bata, te ponen algo, te sedan. Y cuando te despertaste ni te diste cuenta. Y hay algo que quiero decir acá que es muy importante. Que si es video con la endoscopía, si te sacan el pólipo, te salvaste, te curaste. Y si es una endoscopía alta, si tenés algo, se te puede curar. Así que el diagnóstico es fantástico. ¿Algo más, Vero? Sí, perdón. Charlar con tu médico o tu médica de tus miedos, porque la verdad es que, ¿por qué te mandas a hacer la endoscopía? Es porque ese reflujo constante puede lastimar y gravemente el esófago. Vamos a la última pregunta. Vamos, Doc. A ver, es la de María que dice reflujo. ¿Es lo mismo que acidez estomacal? En definitiva es lo que se siente. Esa acidez estomacal como exacerbada. Que termina impactando, golpeando la pared del esófago. Mirá, la realidad es, el concepto más importante que tenés que tener de esta columna de Mica Amor es que no te dejes estar. ¿Qué significa? Que si tenés reflujo, tenés ardor, che, consultá. Porque eso se te puede malignizar. Vamos a decirlo con todas las palabras. Se puede malignizar. Y si tomás omeprasol en forma constante, bueno, no está bien. Hay algo que está mal porque no tenés diagnóstico. Mica, mil gracias por acompañarme hoy. La verdad es un placer. Un placer. Gracias a vos. Parte del equipo de Médicos de Familia, de la generación de Médicos de Familia.